Atención beneficiarios de Medicare, VidaMax Medical Center ofrece medicina de calidad con múltiples servicios y especialistas. En VidaMax Medical Center tu bienestar es nuestra prioridad. Visítanos y permítenos cuidar de tu salud y belleza. Médico primario y especialistas, terapia de oxono, manejo del dolor y la artritis, servicio dental, centro de diagnóstico, laboratorio, transporte ilimitado a sus consultas médicas, servicio de estética, sociales, comunitarios y mucho más. Mi salud es lo más preciado que tengo, por eso lo confío a VidaMax. Mi mejor decisión es estar con VidaMax porque tengo todo lo que necesito. Con VidaMax estoy feliz porque los doctores son excelentes y realmente me examinan. En VidaMax cuidamos la salud de nuestros pacientes como cuido la de mi mamá. 6 locaciones cerca a usted. Llama ahora mismo al número que aparece en pantalla. VidaMax Medical Center. Brindamos salud a tu vida. Gracias por ver el video.